¡Ay! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi rodilla! ¡Ay, pero por qué es que no se fija! ¡Ay, mi rodilla! Señorita, ¿se encuentra bien? ¡Ay, me duele mucho mi rodilla! Venga, déjame ayudarla, venga. Ay, discúlpeme, es que no la vi. ¿Segura que se encuentra bien? Sí, estoy bien, gracias. Mira, calladita, para que no pruebes el sabor de una pólvora. Pero, ¿qué se pasa? Cállate. ¿Pero qué le pasa? Cállate. Si gritas, tú sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? Súbete ahí, rápido. Pero, señor... Súbete, cállate. Por favor, no me hagas nada. Dame las manos, rápido. Rápido. Rápido y cállate. Pero... Rápido y cállate. Yo no le he hecho nada. Ni siquiera lo conozco. No, ni yo a ti. Eso no viene al caso. Pero, ¿por qué hace esto, señor? Tú me vas a dar mucho dinero. ¿Qué? Súbete para allá y cállate. Rápido, rápido, que no tengo todo el día. Súbete. ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! Señor policía, ayúdenme que... están intentando secuestrar a una chica. ¡Ay, niña! Tú me tienes cansado. Ya siempre con tu mentira, mira! A lo mejor lárgate de aquí a hacer algo. Lárgate. Ensúciate, ensúciate. Sí, ya yo la tengo aquí montadita, amarradita. Esa es la que nos va a dar mucho dinero. ¡Ey! ¡Déjese lo limpio, señor! ¿Qué tú haces? No, ningún se lo limpio, ni nada. Apérate de ahí. Apérate de ahí, bendiga pulgosa. Mira, mira, como dejó el cristal. ¡Ay! ¡Ay, qué asquerosidad! Me asqueros, me asqueros, me asqueros. ¡Ay, qué asqueros amén, diga! ¡Ay, qué asqueros amén, diga! Pero, ¿tú quién eres? Yo solo quiero ayudarte. Ven, vamos. No, es que... Ay, no puedo. Este hombre me amarró y... Me duele mucho mi rodilla. Pero ven, no puedes quedarte aquí. Yo te ayudo. Ay, Dios mío. Esto sí está ahí. Ven, vamos. No, espera. No, ven. Súbate, súbete. Corre, corre, corre. No digas nada, ¿sí? Me vas a quedar callada ahí. Te dije que no quería chistecitos ni comedia, ¿oíste? Échame ya ahí. ¡Ayuda! Cállate en la boca. Mira, tú a mí no me dejas otra opción. ¿Qué me vas a hacer? Te dije que te callaras la boca. ¡No, no, no! Pero, ¿qué me inyectó? ¿Qué es eso? Caíste. Bocona. Saludos, caballero. Saludos, oficial. ¿Qué tal? Bueno, vine a ver si está todo bien por aquí porque escuché unos gritos desde allá arriba. No, sí, por aquí está todo perfecto, pero eso debió ser unos niños que estaban jugando por aquí, pero ya se fueron por ahí, creo. Señorita. Señorita. Sí, bueno, todo en orden por aquí. Bueno, está bien. Cualquier cosa, estamos por ahí, ¿ok? Sí, gracias, oficial. Pase buen resto del día. Igual. Ey, oye, ¿qué haces? Suéltame. Señorita. Señorita. Señorita, ¿está bien? Sí, estoy un poco mareada. Vámonos, ven. Pero, ven antes que se despierte. Ay, espera, tus cosas están aquí. Ay, vámonos. Vamos, te veo. Ay. 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 ¿Qué pasó? La mujer. Ay. Párense ahí. Ay. Ay. Maldita. Chao, chao. Mira, miña, siéntate aquí. Te voy a tapar con esto, ¿sí? Pero yo vengo de inmediato. Voy a buscar ayuda. No te muevas. Señor policía, necesito su ayuda, por favor, mire, es que un señor... Pero niña, otra vez tú, te dije que me dejes tranquilo, vete a hacer algo por ahí. Mire, mire, es que un señor se quiere llevar a una chica en su camioneta a la... ¿Qué haces, estúpida? ¡Ven acá! ¡Párate! 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 ¡Rápido! Mira lo que me hiciste hacer. Mira, no hago una escena de... aquí porque sí te voy a sacar yo mucho dinero. ¡Camina! ¡Camina y cállate! ¡Detente ahí, mucosa! Mire, aquí... No me digas. Son invisibles, ¿verdad? Te he dicho que dejes de estar hablando mentira, niña. Le prometo que yo misma la puse ahí, la tapé con la funda, pero... Mira, ¿dónde están tus padres? Es que... Sí, ya, claro, te voy a llevar a la correcional para... ¡Señor, míralo ahí! ¡Míralo ahí donde van! ¡Camina, corre! ¡Ey, oye! ¡Detente ahí! Oficial, es mi esposa que se pasó de tragos. No, no. Mira, suéltala, ahora mismo. Suéltala, te dije. Y las manos arriba, donde las pueda ver. Oficial... ¡No me digas nada! Por favor, ponte de este lado. A ver... ¿Por qué está pasando, oficial? Ella es mi esposa. No te muevas. No tienes derecho a hablar todavía. ¡Camina, imbécil! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Estás bien? ¿Qué más me dan con eso, cómo? Y... Y... Lo que encuentro, me pongo. Te... Te puedo llevar a mi casa, si quieres. Ay, no, no, no sé. No me gustaría hacer una molestia para ti. No, no te preocupes. Además, yo vivo sola. Puedo darte, pues, de mi ropa, mientras consigo algo para comprarte. Bueno, me parece una excelente idea. Me imagino que tienes hambre, ¿no? Ay, sí, muchísima... Pues, vamos para lo de comer. Vamos. Vamos.